Yo, Dego Calderón, como man, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con mi tato activao' Ustedes conmelo han dao' Oye, a mí no importa poco lo que se diga del nido' Millalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¿Cómo opinas? Si fuera que el diodohoma nos daban conspiración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Su único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Es que el DEA me tiene en la mira Estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Ya voy en primero y me tratan de segunda A tu tienda le encanta como el negro zumba Yo soy tu buco, tengo el trabuco Conocido mundialmente como el maluco Me digan que soy un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con mi tato activao' Ustedes conmelo han dao' Era ya lo que chereo' Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclato Y otro posible reo' Que me metieran Presos dos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día Soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistol y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío El no juzgar no se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con mi tato activao' O te recomiendo O te recomiendo Up now Oye A la gente le encanta Hasta capellero' Uno por profesión Otro polvo chinchero' O sea La la sin hueso' Soy chicharro' Haciendo dinero' Haciendo dinero' Haciendo dinero' Con el sufrimiento ajeno' Yo no soy un santo De la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con mi dato activado Ustedes conmelo han dado